Oye, me tengo tres días con un doble de cabeza y por más que tomo pastillas no se me quitan. Déjame entrar a Google a ver qué puede hacer eso. Ah, pero tú eres el final. ¿Tú crees que con Google vas a sustituir la visita al médico? Mejor investiga cuál es el centro de primer nivel que te quede más cerca. ¿Centro de primer nivel? ¿Y qué es eso? Ahí la gente recibe servicios de salud de forma integral y es gratis. ¿Cómo? ¿Y qué servicios ofrecen ahí? Oh, pero hay de todo. Hay ahí pediatría, medicina familiar, ginecología, salud mental, entre otros. Ah, déjame averiguar a ver cuál está más cerca de mi casa. No juegues con tu salud y deja de automedicarte. En el SNS somos servicio.